Tengo el blanco a la vista Tengo un viaje rápido Para ir directamente allí Así que bueno Es que no hay mucho más que ver Podría hacer todo el caminito Pero para que voy a hacer el caminito Si tengo un viaje rápido Está disponible, no hay nada que me lo impida Así que vamos a ir directamente Al complejo de Joseph Seed ¿Habrá enemigos antes de empezar la misión? Es probable O no La verdad es que no lo tengo claro Realmente es una misión No debería de tener enemigos No debería haber enemigos, tío Es una misión Tenemos que empezar la misión primero Ya después vendrán 400 millones de santitos Pero hasta ese momento, tío No sé No hay nada Mola esto, eh Mola muchísimo esto Ha llegado el momento Esto mola, eh El cordero rompió el quinto sello Y bajo el altar Vi las almas De los mártires Muertos por la palabra de Dios Has hecho un mártires De mi familia Puedo hacer lo mismo a la tuya ¿Qué hablas? Nos observa Y nos juzgará por lo que hagamos ahora Ya te dije que este mundo Se acerca a su fin Cada desaire Cada injusticia Y cada elección revela Nuestros pecados ¿Y dónde nos han llevado? ¿Dónde os han llevado? Tus amigos han sido torturados Por tu culpa Eres el único responsable De la muerte de mucha gente El mundo Está en llamas Y es todo culpa tuya ¿Valió la pena? ¿Valió? ¿Cuándo te darás cuenta De que no todos los problemas Se resuelven a tiros? Cuando llegaste aquí Te di la opción de marcharte No lo hiciste Ante Dios Te lo vuelvo a ofrecer Por última vez Baja las armas Coge a los tuyos Deja en paz a los míos Y ve en paz Ir en paz Eres un puto chalado ¿Tú qué es? Nunca tendríamos que haber venido Ya sabes qué hacer Recuerda Recuerda Dios observa Resistir evidentemente Me ha dado Cada desaire Cada injusticia Cada elección Revela nuestro pecado John se equivocó No pecas de ira ¿Prefieres que el mundo entero Sufra y arda Antes que tragarte Tu orgullo? El cordero rompió El sexto sello Y hubo un gran Terremoto El sol se volvió El negro Y la luna sangre Wow Menuda escena ¿Los tengo que matar? Vale Tengo que matarlos Y reanimarlos Si los mato Y los reanimo Vale Si los mato Y los reanimo Vale Los tengo que matar Y reanimar Vale 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 Venga Vamos 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 Hostias Tío Me la está liando Me la está liando Joseph Me la está liando Joseph Venga 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 Tenemos a los tres Tenemos a los tres Vale 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 Yo estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Reanimarme 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 Os he estado yo reanimando Vale Estamos ahí Estamos ahí Vale No 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 Esto ha sido muy fácil Este estado vivo Vale Ahora tengo que reanimar También a esa gente Vale 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 Vamos tío Hay que reanimarlos a todos Tío Mola muchísimo Mola muchísimo esta misión Tío Vamos Vamos joder Ayudadme Ayudadme Dispararle al padre Dispararle al padre Tío Mientras yo Reanimo aquí a la gente Venga va va Solo queda uno Solo queda uno Venga venga Buenísima tío Buenísima Somos muchos Nick Nick ¿Dónde está tu avión? ¿Dónde lo has dejado Nick? Vamos a reventarlo Madre mía Madre mía Madre mía Joseph Uf Y voy a meterle con esto Vale Madre mía Madre mía Mola muchísimo este final Voy a pillar la munición Más Más amigos Hostia Espérate que está tieso de vida Vale, vale, vale Voy a caer Pero he levantado a ese A ver si viene el resto Porque son siete ¿Sabes? Son siete Podría levantar alguno Venga ahí estamos Somos ocho ya Somos ocho Quedan cuatro Quedan cuatro Pero lo tenemos ahí, eh Vale, tenemos a Jess Venga, Jess Vamos Vamos Esto es Hark, ¿no? Esto es Hark Vamos a por él Vamos a por él Venga, va, 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 va Venga, Hark Para arriba Somos diez Venga, quedan dos Quedan dos Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Eh, hay uno aquí Me estaba viendo alguien No sé quién será Eh Vale, venga Sube Once de doce ¿Qué me estaba viendo? Me estaba viendo ahí alguien Vale, quedó Jess Y aquí está el último Eh, espérate Voy a coger el arma primero Y ahora te repito Eh Es Grace Venga, vamos No sabes lo que haces Solo yo puedo Soaparte Y haces que creerme Neutraliza al padre Vamos ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Parece que sí, eh ¿Ha muerto el padre? Sí Perdónalos, padre No saben lo que hacen Cuando el cordero Abrió el séptimo sello Se hizo el silencio en el cielo Y los siete ángeles ante Dios Recibieron siete trompetas Y hubo ruido Truenos, rayos Y un terremoto Joseph Sid Estás detenido Y oí una gran voz del templo Que decía a los ángeles Ir y derramad Las copas de la ira De Dios sobre la tierra Este es el fin Dios mío Dios mío Dios mío Madre mía, por favor Pero que sacada de final Dale, dale No hato, dale Dale, vámonos Venga, vamos para el búnker Eh, tenemos dos minutos y medio Eh, que mierda es eso Que ha reventado, tío Este tío lo ha liado paradísima Madre mía Eh, uf, uf Pero sacadísima de final, eh Sacadísima Sacadísima al final, eh ¿Dónde va ese? Que no te enteras Que no te enteras No está habiendo Uf Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pero menuda sacada, chaval Madre mía La locura, tío El fin del mundo, tío ¿Qué es lo que ha reventado De esa manera, tío? Madre mía, por favor La locura del tío este Madre mía, chaval Madre mía Wow Eh, menuda sacada, chaval Pero, pero menuda sacada, eh Pero brutalísimo esto, eh No sé dónde está el resto Aquí estamos los principales Vale, aquí estamos los principales El resto no sé dónde está Eh A ver si llegamos al refugio de H Más, vale Hostias ¿Esto tenía que pasar? Sí, esto tenía que pasar Porque si no Habrían puesto Habrían puesto otra cosa Completado juntos para siempre Oh 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 Uf Tío Tío No está Pero, ¿cómo que no está? Pero, ¿por qué no muere este hombre nunca jamás? ¿Es él? No, no parecía él Él va sin camiseta ¿Por qué estoy aquí fuera? ¿Es él o no es él? ¿Es Dutch? ¿Es Dutch, quizá? Estamos entrando al búnker de Dutch Es él ¿Qué? ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados Y las corporaciones eliminadas Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios Pero, ¿sabes qué significa? Pero, sobre todo Que yo tenía razón La caída ha llegado El mundo que conocemos Ya no existe He esperado tanto Llevo tanto Esperando que se haga realidad la profecía de Dios Me susurró al oído Preparé a mi familia para este momento Y me la arrebataste Debería matarte Por lo que hiciste Pero eres cuanto tengo Eres mi familia Y cuando el mundo renazca Iremos hacia la luz Soy tu padre Y tú mi criatura Y juntos marcharemos a la puerta del Edén ¡Vaya! ¡Vaya! Dach ha muerto Pues no está claro ¿Qué dices? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a acabar así el juego? ¿Pero cómo va a acabar así el juego? Omitir Omitir Voy a omitir los créditos ¿Pero cómo va a acabar así el juego? ¿Pero cómo va a acabar así el juego? ¿Pero cómo va a acabar así el juego? ¿Pero qué me estás contando? ¡Hala! 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 ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a acabar así el juego? ¡Hostia! Se estaba yendo todo muy bien Estaba siendo un final Pero de la hostia ¿Pero cómo lo dejan así? ¿Pero cómo lo dejan así? ¡Pero ciérrame el final! ¡Ciérrame el final! ¡No me lo dejes así! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay muchas incógnitas! ¿Qué pasa? No entiendo nada ¿Y si entro ahora qué? ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¡Pero no me lo dejes así! ¡Hombre! ¡Con lo que en que ibas! ¡No me lo dejes así! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Que no le van mucho a los perros Dice Nick ¿Pero qué ha pasado aquí? Has derrotado al padre Y has liberado todo el condado de Hope ¿Qué dices? No, no lo he derrotado No lo he derrotado A mí me habría gustado verlo Verme a mí mismo Pegándole un tiro Rentándole la boca Destrozándolo ¿Pero qué final es este? ¿Pero qué final es este? Creo que hay finales alternativos ¿Vale? Creo que hay finales alternativos Pero este me ha decepcionado un poco ¿No? Como que lo ha dejado así Lo ha dejado así como un poco abierto Pero parece que Joseph está muerto Vamos a ir al complejo de Joseph A ver si vemos algo Bueno, aquí vemos que está todo hecho una mierda Después de esa gran explosión Pero tío, cuéntame algo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estoy vivo yo? ¿Por qué Joseph no está vivo? Eh, no sé Cuéntame cosas Eh, no sé Me ha dejado Me ha dejado frío Muy frío, eh El final estaba siendo Muy, muy bueno Hasta el final del final Nunca mejor dicho El final del final Ha sido un poco Flojo Flojo ¿Por qué no decirlo? He visto que había por aquí un santito Tío, efectivamente sí que los hay Me ha sorprendido un poco este final Oye tío, el perro que pasa El perro inmortal Y ya está Y se acaba esto así y ya está Joder, está esto lleno de santitos ¿No? Eh No sé, tío Me ha dejado al final muy Muy roto, tío Me ha dejado muy roto al final Me estaba pareciendo un final increíble Hasta que de repente Ha dicho eso De que Cuando termine Cuando el mundo renazca Nos veremos en la puerta del Edén Y no sé Me encuentro con que yo estoy vivo Y que Joseph no está Y parece ser que está muerto Pero entonces ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha matado a Joseph? ¿Lo he matado yo? ¿Cómo lo he matado? ¿Por qué no me ha dejado de matar Los propios juegos? Y que evidentemente no se va a poder entrar No sé, tío Me deja un poco frío Me deja un poco frío el final, tío Creo que hay más finales No creo que los UBA Porque para jugar esos finales Imagino Que tendrás que pasarte la historia de nuevo Pero Eh Tío Los buscaré y los veré Porque La verdad es que este final me ha parecido Me ha parecido un poco frío, ¿no? No sé a vosotros Pero a mí me ha dejado un poco Un poco roto el final, eh Me ha dejado Me ha dejado rotísimo el final, tío Esperaba otra cosa Pero va a matar a Joseph O que Joseph me matase a mí Pero por lo menos Verá algo más No que nos hemos quedado los dos ahí Y ya está Y ya está Y he dicho que Que nos íbamos a Que cuando el mundo renazca Nos íbamos a ver En la puerta del Edén Y todo lo que tú quieras Pero, 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 tío Que... No sé No sé, tío Se me ha quedado muy corto el final, eh Estaba siendo muy bueno Es lo que decía, eh Estaba siendo muy, muy bueno el final Hasta, hasta que de repente Ha pasado eso, tío No, no sé En fin Eh Lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Por aquí acaba Far Cry 5, ¿vale? Eh Han acabado todas las misiones de historia De hecho ya No sé Es que están aquí Están todas ya acabadas Eh Vamos a ver un momento de Joseph A ver qué es lo que pone exactamente Es esta de aquí El padre te ha retado Un enfrentamiento final Reúnete con él en su complejo Donde empezó todo No, no hay más Información, la verdad Eh No sé Aquí tenemos a los especialistas Evidentemente Tenemos puntos de talento Tenemos desafíos Tenemos cosas y tal Pero no No hay más Es que no hay más No hay más, tío Y aquí dice Has derrotado al padre Y has liberado todo el condado de Hope Es Es lo que dice Así que vamos a entender O voy a entender Que sí Que Joseph está muerto Y que Oye Que hemos terminado la historia de Far Cry 5 Un poco raro el final, ¿no? A mí me ha parecido un poco raro el final, tío Creo que podría haber hecho Algo diferente, tío Reventar a Joseph Y ya está Era tan simple como eso Como coger Eh Cogerte una pipa O un revólver Lo que fuese Y reventarle la boca, tío De un tiro Pero no No sé No ha pasado eso Y ha sido un final un poco raro Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Eh Aquí ha acabado Far Cry 5 Eh Un grandísimo juego, ¿vale? 35 episodios con este Eh Me parece una locura, ¿no? Una de las series más largas del canal Si no la que más Y La verdad Una serie que me ha encantado Oye Un juego que me ha encantado Far Cry 5 Había jugado al 4 Y me pareció brutal Y este Ha estado también Muy bien Ha estado también muy bien Como digo Un poco raro ahí el final Pero bueno Ha estado muy bien el juego, tío Eh Quitando esos mundos de locura, ¿no? Del mundo del gozo Después el otro con la caja de música Eh El final este de Joseph Que Que no ha quedado muy claro lo que ha pasado Pero bueno Eh Ha sido un juego bastante bueno Mira Lo he pasado muy bien jugándolo Espero que vosotros también viéndolo Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Esta serie Este todo Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!